¿Qué es la guerra contra Holanda? Un país europeo, muy de gran libertad, ahí todo se vale en Holanda, y creo que han practicado la magia desde que nació ese país hasta la actualidad. No permitiremos por ninguna circunstancia que nuestro equipo mexicano de fútbol sea vencido por fuerzas negativas o fuerzas brujeriles. Vamos a protegerlo. Te invitamos precisamente este viernes 27 a las 11 de la mañana, estés donde estés, a que nos ayudes a protegerlo, a dar la energía, fuerza y poder. A ver, nosotros podemos, nosotros ganamos en el fútbol, pero en magia no hay nadie que le pueda ganar a México. Esta es la naranja mecánica y la aislaremos para que no puedan hacernos daño.